En nuestro país la segunda feria del libro católico promete grandes novedades. Se trata de la serie de libros de bolsillo del padre Carlos Rosel, rector del Seminario Santo Toribio de Mogrovejo. La feria del libro estará abierta a partir del 28 de mayo. La segunda edición de la Feria del Libro Católico promete muchas novedades en lo que al libro se refiere. El padre Carlos Rosel, sacerdote diocesano, rector del Seminario Santo Toribio de Mogrovejo, presentará una serie de libros editados recientemente. María desata nudos, 31 nudos que desata nuestra madre, un ratito con Jesús, un ratito con Dios, son algunas de las publicaciones que el sacerdote diocesano nos presenta. Hay 31 nudos que he colocado, podría haber colocado un millón de nudos, porque nuestra vida está llena de nudos, pero explico como la Virgen Santísima desata todos esos nudos, porque ella como buena madre lleva todos los nudos a Jesucristo, quien es el único que resuelve nuestros problemas. Esta es una curiosa iniciativa para tener siempre a la mano palabras de vida. Meditar en un tema de nuestra fe, comienzo siempre con una anécdota graciosa, y luego voy explicando ese tema apoyándome sobre todo en la Biblia y en la doctrina de la Iglesia. El rector del seminario presentará estos libros el próximo 28 de mayo, en una ceremonia especial en la Facultad de Teología, Pontificia y Civil de Lima, ubicada en el cruce de la Avenida Sucre con la Avenida La Marina. No faltes, la entrada es libre.